Joutuberos, si un video es muy largo, Joutube permite verlo de forma más rápida y es muy fácil de hacer. Pulsamos sobre el video, damos un clic sobre la rueda de entrada, aparece velocidad de reproducción, para el ejemplo elegimos 1,5 y el video ahora va más rápido. Nuevamente pulsamos sobre la rueda de entrada, aparece velocidad de reproducción, elegimos velocidad normal y todo vuelve a la normalidad. Y si estás viendo un video de Joutube en tu teléfono móvil, presionamos sobre la pantalla, damos un clic sobre los tres puntos, presionamos sobre velocidad de reproducción, para el ejemplo elegimos 1,5 y ahora el video va más rápido. Y también podemos volver a la normalidad en la velocidad del video, así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Joutube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se hace una buena miniatura para los videos que subes a Joutube, y este link para saber para qué sirve estar suscrito a un canal de Joutube, y este link para aprender cómo evitar que te insulten en Joutube, y este link para aprender cómo activar tema oscuro en Joutube, para que no te ardan los ojos.